Tonight Podcast Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast En esta ocasión vamos a estar platicando de una obra que se llama Temudjin Que bien pudo llamarse Gengis Khan El guión es de Antoine Ozanam y el dibujo es de Antoine Carrión Y para ello me van a estar acompañando Mauricio Rodríguez Hola, ¿qué tal? Gracias Miguel por invitarme Parece que hay casa llena el día de hoy Y bueno, a ver si que él ponga el sillón Hombre, claro que sí, Mauricio También está con nosotros Abraham Martínez Cuervo Oscuro Hola Miguel, hola Mauricio, buenas noches Buenas noches al público del Tonight Podcast Y buenas noches también por ahí a esa forma blanca Ese hilo que se ve Ah, mira, es Pollicio allá en cabina Buen Pollicio, por ahí está, también está acompañándonos Tony Sandoval Qué bueno, qué tal chicos Un gustazo de volverlos a escuchar Y pues que se preste la ocasión para comentar de esta novela ¿Cómo le llamamos? Band de cine o cómic de Temudjin Que está muy bonito Está precioso Yo soy Miguel Ángel Hernández Y pues eso Platicando de esta obra Como ya decía Tony Hermosísima, preciosa Y primero le voy a pasar el micrófono a Mauricio Ya que fue él el que sugirió el tema En nuestra lista que tenemos de un montón de cómics para platicar Él sugirió Vamos a hablar de Temudjin Está bonita Y ahorita afuera del aire Él nos platicaba que él participó en la más reciente convocatoria Que hizo Spaceman Project Para publicar los dos primeros tomos Porque el primer tomo lo había publicado Editorial Norma Pero faltaba el segundo Y Spaceman dijo No, pues hay que publicarlo Hay que sacarlo Y Mauricio participó en ese Kickstarter Así que Mauricio te paso el micrófono Y cuéntanos ¿Por qué quisiste que habláramos de Temudjin? Bueno, desconocía yo el trabajo Tanto del escritor como del ilustrador Pero digamos que Coincidió una serie de cosas Para que yo llegara a Temudjin Lo primero fue que grabamos Ustedes y yo un programa Si mal no recuerdo fue de Kerpankwain Que era un cómic europeo Que también se estaba financiando En ese momento no participé En el financiamiento de ese proyecto Pero comencé a revisar otros proyectos Que se estaban gestando Y estaba este de Temudjin Y las páginas que ofrecían ahí Me parecieron Una propuesta visual muy interesante Algo diferente a lo que había estado Leyendo últimamente Entonces Como tampoco conocía muy bien Cómo era el financiar un proyecto Pues me aventé también A ver cómo funcionaba Este proyecto incluía Los dos tomos en uno solo El que editó Digamos Norma Y el nuevo La segunda parte de la historia La obra completa En un solo tomo Era lo que prometía este proyecto Y pues cuando lo recibí Mi sorpresa fue mayor Porque incluía un par de prints Muy bonitos Y también Fue Como un poquito más allá De lo que yo había visto En páginas de muestra Disfruté muchísimo El arte de Carrion Y pues en algún punto dije No, pues esto tenemos que reseñarlo En el Tonight Podcast Y bueno Cuando llegó el momento De que cada uno de nosotros Mencionara Qué obras nos parecía interesante Para reseñar Pues yo tenía que incluirla Me había gustado tanto Que tenía que incluirla Muy bien Mauricio Tony nos platicabas De que Ahorita yo decía De la edición Que salió pero en español Pero esta es Originalmente francesa Lo editaron allá Lo edita allá Daniel Maguen O Maguen No sé cómo se pronuncie Que me decías Que también es tu editor Pues tú cuéntanos Por ahí Cómo conociste Este proyecto De Temudín Sí, así es Fíjate Yo lo Conozco Ya lo había visto En las tiendas del libro Lo había ojeado Se me había hecho muy guapo El tema No es algo ¿Cómo se dice? No es el tipo de cosas Que yo leo O a lo mejor sí Pero no sé No me convenció el tema Pero se me hizo muy bonito Novedoso incluso Después Visitando a mi editor Vi que lo tenía Y le comenté Que estaba muy guapo Entonces como yo Ahí tengo Pues este Un poquito como de ¿Cómo se dice? De carta blanca En la editoria Pues me dan libros A veces Y pues Véngase para acá Dije yo Por la anécdota Por la anécdota Yo conozco Al Antoine Ozanam He coincidido con él En un par de festivales Un bato a toda madre Muy platicador Este Chido Lo vi ahora en Angoulin Nos echamos una chelita Ahí Este Chismeando ¿No? Cosas de editores ¿No? Entonces este Eh A él lo conozco A Antoine Carrión Por otro lado Cuentan que es Un hombre misterioso Y que Bueno Yo no lo conozco Mi editor Me dice que lo vio Solamente una vez Y así fue Entonces No tengo mucho Que decir de él Solo que Eh Ha colaborado En Con Metamorphose También La colección de Metamorphose Estas que Que editaba Bárbara Canepa Que se llama Nils El proyecto También está muy bonito En la misma En la misma onda Que Temonjet Y pues eso Que Así lo encontré Así lo Lo conocí el cómic Si he visto las portadas De Nils Se ve muy bien Sí Abraham me voy contigo Para que me digas Tus primeras impresiones Yo te comentaba Que esta historia Se me hacía muy coyunt Pero tú cuéntame Si estás de acuerdo O qué piensas No Definitivamente No más que he hecha Con mil veces Más Este Más Más Fuerza Y más intensidad Y mejor escrita Este Fíjate que Que la Lo primero que te brinca Es Esta parte del arte El arte es precioso En realidad Visualmente Es Es una obra Bellísima Esa es la palabra Es bellísima Y en cuanto al tema De la historia Pues es la gran historia Épica Del héroe legendario Entonces desde el momento En que Digo voy a empezar A hablar un poquito Ya de ella Si quieres Desde el momento En que Se habla de esta mujer Que Que va a dar a luz Pero Está Según el pueblo Está señalada Está maldita Porque copuló Con una entidad Sobrenatural Y entonces El hijo Que va a nacer Pues va a ser Un niño Marcado Ese es el origen De los De los Grandes Héroes De las Mitologías Del mundo Ya sea El Huitzilopochtli Engendrado Por una bola De plumas El Zeus Este Salido De las entrañas De su padre Todos los Semidioses Que son hijos De amores Entre Dioses Inmortales Pues así es El origen De Temudjin Así es el origen De este Que será llamado Gengis Khan Igual Que el famosísimo Lobo Azul Y así empieza Nuestra historia En un ambiente De misticismo En el momento Que yo dije Que yo vi La yurta Dije Esto no es Cualquier lugar De Asia Esto es Mongolia Es muy Muy típico De la estepa Mongola La yurta Dije Ah pues ya Más o menos Voy viendo Hacia donde va Pero la mitología Mongola Es tan tan rica Que muchas cosas Para mí Fueron nuevas Entonces Pues tremenda La recomendación De Mauricio Fíjate que ya Que bueno que Que platicaste La premisa Más o menos Este No reseñaste todo Pero reseñaste Al principio Muy bien Y a mí me gustaría Irme por el apartado Gráfico Desde que Mauricio nos recomendó Esta obra Pues a buscar A ver cuál es Checas la portada Y Y está lleno de audacia Por muchos Muchos lugares Este cómic Porque por ejemplo En la portada Encontrarán Que el título En vez de tenerlo En la parte de arriba Lo tiene en la parte De abajo Y digo que esto es audaz Porque en las librerías Bueno normalmente En las librerías En Europa Tienen metidos Los libros Nada más ves el lomo Pero cuando Cuando Sacan el cómic Por primera vez Pues lo tienen En las En las vitrinas O lo tienen Como Acomodado De tal manera Con otros libros Para que todos aparezcan Pero el título Siempre queda En la parte de arriba Para que se pueda ver bien Y casi siempre De la mitad Hacia abajo Está tapado Por alguna otra portada Entonces es audaz Tener el título Hacia abajo Porque te deja ver La imagen Perfectamente De lo que está En la portada Y la portada Aunque no veas El título Te atrae Te llama Así como Como en el cómic Aparece esta mujer Que va a estar Al lado de Temudín Durante Un buen rato De la historia Ahorita Ahorita platicaremos Eso ya cuando Entremos a zona De spoilers De quien es esta mujer Pero aquí la vemos No vemos a Temudín Es una portada Podemos decir Como si fuera blanco Y negro Más bien es como En escala de grises Pero en la escala Más gris Está Temudín Y totalmente En blanco Como si fuera Un sueño Muy onírico Todo Está Está esta mujer Pero está de cabeza Rodeando a Temudín Hablándole al oído Y ya nada más La portada Dices a ver A ver A ver No sé Como que Si yo viera Varias portadas Esa destacaría Entre todas Es muy buena La portada Y entonces Ya empiezas a leer El cómic Y es muy curioso Como Antoine Carrion Empieza como muy El cómic va encrechendo No solo en la intensidad Del guión Sino también El dibujo Porque empieza Como muy Hasta tímido Podríamos decir Hay muchos cuadritos Pequeñitos Pero no me refiero A pequeñito En el sentido Del tamaño De la viñeta Sino que Casi las Las tomas Por decirlo De alguna forma Están los personajes En chiquito Como a lo lejos Como que Aunque si hay Algunos close ups Y si hay Algunas tomas De cerca Hay muchísimos cuadros Donde los personajes Están muy pequeñitos Y conforme Y conforme va avanzando En la historia No sé si Antoine Va agarrando más Confianza O que va pasando Pero va acercando Como en la cámara Nos va acercando O no sé si fue También decisión Del escritor Nos va acercando Más y más Y más a los personajes Deja de tener Estas escenas Muy muy a lo lejos Ya son todas Más cercanas Más impresionantes Va metiendo Este Momentos de acción Más Con más Cinética Con más movimiento Y dices Órale Vas viendo Ese crecimiento No sé si lo hizo Durante el cómic O fue exprofeso Así que se lo Se lo comandó El guionista O a lo mejor El mismo editor Les fue diciendo No sabes qué Métele aquí Al revisar las páginas No tengo ni idea Pero se nota En el cómic Y eso se me hizo Bien interesante Entonces Es un cómic Que tiene muchas ideas Muy bonitas Ya decía Lo de esta mujer Ahorita ya lo platicaremos Pero me pareció Me pareció increíble Esta manera De narrarnos Esta historia Y me voy a regresar Contigo Mauricio Para que Nos platiques Un poquito más De lo que tú viste Ya sobre la historia De este cómic Que te gustó Que no te gustó Y si vas a hacer Algo de spoilers Pues nada más Avísanos Y entramos a la zona De spoilers Mandamos a un corte Y nos vamos a spoilers Tú dinos Sí Mira Pues de hecho La primera escena Que es totalmente muda Que abarca unas Que serán unas Cuatro o cinco páginas De entrada Son muy chulas Me recuerda mucho A otro artista Italiano Topi Que trabaja mucho Con las líneas Entrecruzadas Trabaja mucho Las texturas Me recordó mucho A eso Y también Esta costumbre También Que se da mucho En cine De colocar una escena Que de entrada No entiendes Del todo Y es hasta que Vas viendo Otros acontecimientos Que entiendes Lo que viste antes O lo que Te presentaron antes De entrada Cuando te enfrentas A estas primeras viñetas Si entiendes Que hay algo De ritual allí Hay algo de espiritual Pero No logras entender Muy bien Que es todo Lo que Lo que está viendo Te das cuenta Que hay una ofrenda Hay El ofrecimiento De una espada Unos 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 ejércitos Que de repente Aparecen allí Enfrentados Pero No 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 acabas de entender Por qué está pasando eso ¿No? Porque hay un Porque hay un bebé Con tres ojos Por ejemplo ¿No? En fin Es hasta que Llega la siguiente escena Después de De que El El chamán Llega a buscar A esta mujer Que Que vio En una especie De De profecía Que este Que ya comienzas a entender Las primeras imágenes Algo que Que Me impresiona mucho Del Del trabajo Es el Es el color Y Digamos que yo lo disfruté Doble vez ¿No? Porque Cuando recibí El El Impreso De Spaceman El El arte me atrajo mucho Y el color también Pero cuando me lo conseguí En versión digital Este Me di cuenta que traían Un filtro de color Diferente Que es Es como tener Dos versiones De la misma obra Y las dos me gustan Un montón En 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 el impreso Parecen dominar mucho Los azules ¿No? Y en Y en la versión digital Hay una especie de filtro Naranja No lo sé Que 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 le da otro Le da otro sentir Al Al A la apreciación De la imagen ¿No? No No sabría yo decir Actualmente Que Que prefiero tener Si Si la versión digital O la versión Impresa Ambas me gustan Bastante Y Creo Sin Sin Meterme A A terreno De spoilers Que Pues este Este es una vez más La El camino del héroe ¿No? Este Narrado nuevamente Hay una Hay un trayecto Hay un crecimiento Hay una transformación De De un personaje Y Y pues de eso De eso va ¿No? Son No son pocas Las páginas Y lo que más me atrajo De 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 la obra Fue Ciertas variaciones A A A A lo que yo conozco Como Como El camino del héroe ¿No? El 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 hecho de que Se tocara de alguna manera Aspectos Más relacionados Con el realismo mágico Que es Que es un poco Lo que Lo que a mí me gusta más En la literatura ¿No? En En Viniendo Viniendo Autores franceses Me es Me es poco habitual Encontrar En el En el Cómic europeo Este 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 asunto Folclórico ¿No? Este Esta mezcla De 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 géneros ¿No? Hay Quien A quien A quien le gusta Este tipo de temas Creo que Va a ser de De gran disfrute Para ellos ¿No? Hay Hay ciertos aspectos Del guión Que Ya Sobre 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 el Sobre el camino De De la De lo que va sucediendo No me convence del todo Pero Pero en términos generales Es una obra Muy 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 disfrutable Tony Tony voy contigo Y Fuera del aire De hecho Nos estabas platicando Porque Mauricio Tenía dudas De si esto era digital O esto era Orgánico Tú nos mencionabas Algo sobre ese tema Y Y la pregunta es Pues ya cuando tú tienes Ya bastante tiempo ¿No? Haciendo cómics No sé si te pasa Que Que estás viendo un cómic Y dices Ah mira aquí Aquí este dibujante Lixo así O que encuentras algo Que dices Oye esto me gustó Esto Pues me lo Me lo Me lo traigo aquí Para mi Para mi siembra ¿No? No sé Tú platícanos ¿Qué viste allí? Que te llamó la atención Y si nos puedes platicar También de De un poco de Como el detrás de cámaras ¿No? De cómo está hecho Temudjin Sí fíjate Es muy cierto Lo que dices ¿No? Cuando desciframos Cómo trabajan nosotros Hasta cierto punto ¿No? Descifra Dave McKinn Ah Está cabrón Ándale Pero Sí Yo le pregunté Al editor Y me dijo Que sí Que todo Era digital Lo había hecho Todo digital Y este ¿Por qué Salió esto A la pregunta? Porque Bueno Yo lo vi ¿No? Pero Resulta que el editor Daniel McKinn Es primeramente Un galerista Tiene una galería La galería Amaguin Que es muy conocida En París Que está ahí Cerquita de De Louvre Este Que expone Pues a los A los dibujantes Pues más cabrones Del mundo ¿No? O sea Tiene una exposición Es brutales Todo el tiempo Y este Y pues él es conocido Por eso Pero al tener El contacto Con muchos Este Dibujantes De alto calibre Decidió Pues editarlos ¿No? Entonces empezó A hacer una editorial Y que empezó De una manera Muy Como de cómic Muy Muy clásico Francés ¿No? Muy serios Así con sus Con sus Con sus páginas Llenas De 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 viñetas Como le gustan Acá ¿No? Entonces Y pues Todo cuadradito Así Bueno Clásico Clásico Francés O franco Belga Como le dicen También Y poco a poco Se fue abriendo Porque cuando Yo caí En la editorial Maguen Porque ellos Me acaban De publicar Volash Que hice Con Stephen Desberg Yo le dije Así Pero pues Este Los colores Son digitales No Que está bien No hay problema Me dijeron Incluso El tipo De Temonjen Lo hizo Enteramente Digital Ah Pues mira Y Y ahí le eché El ojo Yo Porque la verdad Es que yo Lo había visto En librerías Pero no No lo había visto De cerca No bien Bien Entonces Este Me pasaron Una copia Y sí Tuve la apreciación Y creo que por ahí Andan unos Bocetos De una página Que se ve Que están hechos Con el Este Que se les nota Esa Recura Digo yo De trazo ¿No? Cuando dibujas mucho Que tienes un tracito Como entre accidentado Pero libre Entonces parece que Este Este señor Carrión Goza De ese De ese talento ¿No? Y Y no importa En qué medio Lo hagas Digital O lápiz O que tú quieras Pero esa línea Fluida Y que se ve Que ya Que ya ha rolado Pues se nota ¿No? Y pues es un agarazajo ¿No? Es muy chido De apreciar Y es que Hay una parte Tony Que al final De cada capítulo Bueno Bueno Sobre todo En el primero Hay unas viñetas En blanco Y negro Ajá Que da la Da la apariencia De como si hubieran sido Hechas Este A mano ¿No? O sea Por la Por la forma En que está No sé Expuesta La 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 imagen Este Me dio entender Que Que era Que era el trabajo A tinta Físico Digamos ¿No? Mira Hay unas partes Que se ve Que están Una pluma En sepia Que creo yo Que esas Si fueran Hechas Con marcadores Pero El blanco En negro El negro En sí Eso todo Está hecho Con Pues con La tableta ¿No? Luego hay unos bocetos Que se ve Que le metió Plumón También Esos también Son orgánicos Y luego hay una Página Donde hay unos Unos peces Ese también Es digital Me atrevo a decir Se nota Y luego Pues hay una cosa En acuarelas Ajá Esa Que es el Sobre un Sobre unas rocas ¿No? Creo yo Que a Carrión Se le ve mejor El digital Que Que el Que el análogo Le va más A su tipo De trabajo O no Ese Ese color Donde se ve el cielo Y temuchín Sobre Sobre rocas Esa doble página Eso Eso parece Eso no parece Digital ¿No? No, no Yo creo que Ese es Acuarela real Incluso Si te fijas En la parte izquierda Hay un Pequeño sangrado Como que le metió El Masking tape Y se le corrió Adentro ¿No? Como que no la pegó Muy bien Y se le corrió Pues sí Yo digo Que en los bordes Se nota Que sí Es análogo Pero te digo No me impresiona Tanto este dibujo Como los dibujos Que le hacen Dentro de las páginas Sí Y otra cosa Que es que me encantó A mí Es cómo dibujan Los espíritus Como en esta línea Blanca Negativo ¿No? Ah, sí Ajá Eso se me hizo Bien chulo Bien bonito Y también La particularidad Que los personajes Son azules ¿No se fijaron En eso? Sí, ¿no? Tiene mucho tono azul Sí Sí, como que siempre Están en una noche ¿No? Pero incluso Cuando están de día Tiene una paleta Exquisita O sea Bueno, pero yo Está raro Es que son azules Con la nariz Y rosadita ¿No? Como que lo frío Se lo deja rosado Y todo es azul Ajá Yo entendí Hay un tema Con el uso De los personajes Que de repente Se les ve la piel azul Como que es una referencia Al mundo espiritual O sea Esa diferencia Es como que Cuando Cuando la influencia De ese mundo espiritual Que convive Plenamente En todas las páginas De esta historia Es más fuerte Cuando está En presencia De los espíritus O cuando ya está Muy influido Por los espíritus Yo así lo interpreté No sé usted Es una buena lectura Fíjate Pues este Bueno, César No sé Porque Cambia de tanto en tanto ¿No? Este Casi siempre Están azules No me molesta Simplemente Se me hizo curioso Nada más Lo que sí no me gustó Del dibujo de Carreón Es que a veces Aumenta Ciertos trazos Y se ve Como muy gruesa La línea Se ve Que no le gusta Dibujar la acción Así de hecho Porque si Hay unos trazos Muy burdos Que a lo mejor Los hizo rápidos Por cambios De editorial No sé Pero nada más O sea La historia Pues sí O sea Pasan muchas cosas Se me hace como muy largo Para lo que es Pero bueno Es lo que yo opino En cuanto al libro O sabes que A lo mejor En las piñetas De los trazos gruesos Igual lo había dibujado Más chiquito Y le aumentó El tamaño Digital De lo que decía Mauricio De que sí Hay partes Que parecen Muy orgánicas Es porque Aparte en las páginas Digitales Le metió Como un filtrito Al fondo Para que parezca Que pintó Como en lienzo Entonces Si te vas Con la finta Y obviamente Pues él Debe haber Trabajado Mucho orgánico Para simular Que su trabajo Digital Se vea Como orgánico Entonces De repente Si dices Esto es Este digital En que programa Lo hizo Porque si Hay cosas Que dices Pues a ver Este que será Painter Esto que será Clip estudio Esto es No sé Hay unas Unas viñetas Que digo Bueno esto si se puede Hacer aquí Pero esto no se puede Hacer acá Entonces quien sabe Pero es mucho El trazo Del dibujante Y también Las mañas Que te sepas De mezclar Tus propias texturas Yo lo hago Eso Yo me hago Unas manchas Ahí maltratadas Y luego Las escaneo Muy buena Resolución Y Fíjate Que me agarra Un cachito Nada más De la mancha Y con eso Me la mezclo Con los colores Incluso mezclo Manchas Con manchas A veces Hasta fotos Entonces Es parte El ingenio También De jugar Con lo que Tiene uno Está bien Yo pienso Que está bien Lo que cuenta Es el resultado Te ibas a decir Algo Mauricio Sí Que hay Hay escenas Que de repente No entiendo Por qué El dibujante Determinó Que valía la pena Dejarlas más pequeñas Que otras Hay determinadas escenas Que digo No Esto Esto tendría Por el tamaño Pequeño Se pierde A lo mejor La idea O se pierde El ritmo Entre Grande y pequeño No sé Hay Hay distintas partes Que Se me hicieron Un poquito De ruido Por eso Por el hecho De que De alguna manera El cambio De tamaños O la manera En que jerarquiza No es No es del todo Agradable Para mí Digamos Pero Pero sí Hice un trabajo Bárbaro Yo Lo interpreté También de esta manera En las llanuras O en los lugares Donde tienes Espacios muy grandes Sí te abruma La vastedad O sea Sí decía Yo hoy recuerdo Una regla De Steve Rude Que decía No hagas Figuras pequeñas O sea Si vas a hacer Un paisaje No metas Diálogo y monitos El diálogo Y los monitos Tienen que estar cerca Los tienes que ver En un plano En un plano cercano En un primer plano Cuando este hombre De repente Pone allá Los caballitos Lejos Y las montañas Y esto Es porque siento Que está reflejando Precisamente Este territorio Tan grande Y tan Este Enorme Donde tú eres Una motita De polvo Digo Entiendo que a veces Como que Uta Tanto panel Para poner La El verdor De la llanura Pues como Que se me Hace exagerado O la vastedad Del río Y los caballos Arriba En el pequeño Puente En el puente Colgante Delgarito Cruzando Y que van Hablando Pero Pero no sé A lo mejor Yo estoy Romantizando Esta parte Donde cuando Inclusive Estás en estos Espacios tan amplios Y alguien Habla en la lejanía Si Si no hay viento Y Está todo calmo Puedes oír Oír allá A lo lejos A la persona Digo al menos A mí eso me pasó En las faldas Del popocaté Pues no No sé si ustedes Lo han experimentado Así es como yo Lo interpreté Tal vez estoy Estirando mucho La liga Estás estirando Mucho la liga Yo no me refería A los espacios abiertos Sino por ejemplo Hay una Hay una escena De batallas Por ejemplo Y hay de repente Dos cuadros Muy grandes Amplios En donde están sucediendo En donde se están Atracando Entre ambos bandos Pero Pero la viñeta No es tan importante Como Como otras De la misma batalla Que dejó más pequeña Hay una parte En donde se ve A Temurjin Cabalgando Y de repente Parece que da Un espadazo Y en perspectiva Se desprende La cabeza De un soldado Hacia el fondo Bueno Eso que narro Son dos cuadros Alargados Pequeñitos En la parte de abajo De una página Y por lo que narra La viñeta Yo siento Que ameritaba Una configuración Diferente Para mostrarlo Pero Pero bueno Dijera Abraham Pues a lo mejor Es tirar demasiado La liga O sea Ver Buscar Como Como el Detalle Forzado Si Por ejemplo Voy a mandar A corte Para irnos A spoilers Porque Vamos a Meternos Un poco más Con la historia Y vamos a empezar Con Abraham Así que Poyicio Por favor Mándanos a corte Y volvemos En la zona De spoilers Lo que te digo Es que nos dicen Que las máquinas Son malas Y nos cargamos Hasta las lavadoras No tiene sentido ¿Sabes lo que vi El otro día? Un elefante Una quema pública De electrodomésticos ¿Qué te parece Si damos un revés? ¿Cómo? ¡Hola! Date Pista ¡Ah! No eres el pibe Ese que se cree Tan gracioso Humor artificial Fernando John Miguel Ángel Hernández Dolby Editorial Búscalo en tu librería Favorita Atención pasajeros Se les suplica Ajuste sus cinturones Porque estamos Por aterrizar En zona de spoilers Repito Estamos por aterrizar En zona de spoilers Gracias por volar En Aerolíneas Tonight Podcast Y siguiendo con el tema Del que hablaba Mauricio Hay una escena Donde Temudín Le No me acuerdo Si era Temudín O quien era Que le corta la cabeza A alguien La cabeza queda así Hablando Y este personaje Va y le corta Todavía la lengua Pero como dice Mauricio Pues pudiste poner Nada más la viñeta Con el personaje Donde se le está viendo Que le están cortando La lengua Pero lo pone todo De lejos Y es así como Bueno Pues es una viñeta Dramática Que pudiste Que pudiste meterle foco Que la pudo aprovechar Te alivia Te alivia Te procura Tú cuéntame Abram Platíquenos Bueno Es que es un tropo De las mitologías Del mundo Insisto que para mí Temudín tiene Este tomar la mitología Mongola Y poder Contarnos una historia Donde se entreteje El drama político Con el drama personal Y con el mundo De los espíritus Por eso es tan bonito Cuando aparece Este El espíritu del bosque O sea El padre Temudín Es el espíritu del lobo Y el amante O la esposa De su esposa En realidad Se convierte en su esposa Es el espíritu del bosque Que también le enseñó A los chamanes Al primer chamán Ella lo educó Y ella guía A todos los chamanes Y hay otros espíritus Entonces A mí se me hizo muy padre Esto Porque estos matrimonios Entre el mundo espiritual Y el mundo material Son así en la mitología Los espíritus No son Puros y perfectos Tienen deficiencias humanas Y ella Es un espíritu celoso Y cuando él ve A esta chica En el río Y dice ¿Por qué la estás viendo? Hay una ley Que dice Que si te bañas Desnudo en un río La pena Es pena de muerte ¿Por qué no la matas? No, pues yo no promulgué Esa ley ¿Estás celosa? Sí Entonces En realidad Esto es muy padre Porque Insisto Hay muchas mitologías En las que Las deidades Tienen virtudes Y defectos Humanos Entonces aquí Lo estamos viendo Perfectamente bien reflejado Y este espíritu Se comporta Al principio Como una entidad Muy poderosa Y muy En cierta forma Condescendiente Con él O protectora Maternal Pero luego Se convierte En su pareja En su igual En términos De que De que Le exige Respeto Le exige Fidelidad Incluso Se encapricha Y le dice Ah No te van a ayudar Los espíritus Oye ¿Cómo? Tú me dijiste Que para la batalla Yo iba a contar Con la ayuda Del mundo espiritual Sí Pero me fuiste infiel Entonces Ya los convencí De que no te ayuden No, pues voy a Voy a perder La tóxica La tóxica Sí Pero no es que sea Tóxica Miguel Lo que pasa es que Es una mujer agraviada Y no hay rencor E ira más Más doloroso Y más peligroso Que el de una mujer Entonces Ella está siendo Una mujer Perfectamente Humana En su papel De esposa Y todavía le dice ¿Por qué Este ella? Y no le contesta Ah Porque quieres Tener hijos Que es un Un temor También muy humano De decir No, no puedo engendrar Me va a cambiar Por una que sí Le pueda dar Me acordé de esta historia De Del pescador Y su alma Que se enamora De 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 una sirena Y le dicen Le dicen al pescador Déjala No, es que ella es lo máximo Y entonces Una persona Para convencer al pescador De que la abandone Le dice Te voy a presentar Una bailarina Tiene el par de piernas Y par de pies Más hermosos Que jamás has visto Y los más graciosos Hay bailar Tu sirena no tiene eso Y es así como lo convence Entonces Aquí estamos viendo Esa parte de la mitología Yo creo que para quienes Les guste Por ejemplo La leyenda de Aang Toda la saga De Avatar Van a disfrutar Enormemente Esto Porque esto es la raíz Esta mitología Es de donde viene Todo eso Todos esos conceptos Del mundo De los espíritus Que vimos En Avatar Porque también Aquí en México Eso existe La gente Nuestros pueblos Pues Nativos Americanos También conviven Con el mundo De los espíritus Y también hay Estas interacciones Vamos a encontrar Muchas similitudes Y eso es Ya es terreno De spoilers Entonces Para mí Un gran personaje El espíritu del bosque Y sí Miguel Definitivamente Te deja pensando Cómo Cómo a través del cómic Se pueden integrar Las mitologías Antiguas Y contar nuevas Historias Adecuadas A nuestros tiempos Creo que esa es Una de las grandes virtudes De este cómic Oye Pero qué chistoso Qué chistoso Que Que el espíritu Del lobo Sí Sí podía Tener hijos Con una persona humana Y el espíritu del bosque No, ¿verdad? Bueno, ya es cuestión Ahí de ver Si es algún tipo De relación Con el asunto Del género Que normalmente El masculino Es el El que pone La semilla Y al final del día Puede un Hombre Eterio O un hombre divino Engendrar Una mujer Preñar Una mujer Mortal Pero no Un hombre Mortal Preñar Una mujer Divina Sí, también Queda Interpretación Pero sí Había que teñirse A ciertas reglas Mauricio Ya estamos en zona De spoilers Algo que quieras Comentar Que te haya gustado De alguna escena Más adelante ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si puedes Spoilear nada más El primer tomo Para dejarles El segundo Aquí a los que nos Escuchan A los que nos den Para que se queden Antojados Y busquen esta historia Este No, pues Creo que Prácticamente Lo que han Ustedes Mencionado Ya ha sido Spoiler Suficiente No 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 encuentro Qué más Qué más Agregar Entonces Mauricio ¿Quieres Decir tu conclusión? Sí Algo Algo que me parece Brillante Y estimulante Leer Y ver Aparte de lo que Ya se ha mencionado Aquí Es como De qué manera El color Termina el trabajo Del dibujo ¿No? Como en pocas obras O sea Si hay varias En donde el color Complementa el dibujo ¿No? Ahí tenemos El trabajo De Lynn Barley Con Con Frank Miller En En muchos En varios cómics Así ¿No? Pero Aquí Se me hace Particularmente Especial Porque Inclusive Hay Viñetas Que No serían Disfrutables Con Sol Con Con Solamente El trazo Al menos Así lo Lo veo yo Porque Hay Partes En donde El color Realmente Termina Por Por definir La idea Que quiere Representar El guión ¿No? Hay Hay Muchas Viñetas Mudas Que Es algo Siempre Muy difícil De 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 Manejar O sea Narrar Sin Sin texto No es No es Cosa fácil Y Y bueno Pues Creo que Es Es un Es un Trabajo Que Vuelvo a repetir Vale la pena Tenerlo Tanto Tanto En físico Como en digital ¿No? Ya quiero ver Ya quiero ver Un nuevo trabajo De Antoine Carreón Ese Carreón ¿Tendrá parientes De acá De México De España Por el apellido Carreón Muy de acá ¿No? Sobre todo De la zona norte Del país Pues podría Inclusive no ser Su nombre real Dado que se conoce Muy poco Sobre Sobre él Podría ser Un nombre Artístico Incluso Pues quién sabe Tony Tu zona de spoilers Así Este Alguna escena Que te haya llamado De más adelante O si ya quieres Concluir Adelante Pues se mueren Todos al final No pues Este Pues Muy bonito libro Muy Muy este Tiene muchas Yo le encuentro Novedoso En cuanto Gráficamente hablando La historia También tiene Sus momentos Interesantes Cabe remarcar Que Antoine Este El Antoine Ozanam Ha escrito También muchas Cosas interesantes Aparte de De Temonjin ¿Se acuerdan De un personaje Como un hombre Tigre Que se llama Clau? Me suena como Que lo vi Si es un Como un Es como un Personaje así Que sería como Lo de He-Man O algo así Es un Creo que es un Niño Perdón Un niño Que anda con un Hombre tigre ¿No? Pues él era El guionista Con bien Con un Con un Gran dibujante ¿No? Que se llama Joel Yurion Y este Muy bueno No lo he leído Pero si se ve Que está chido Y este Pues bueno Reversando Al cómic Este Pues vale mucho La pena Si les gusta Los cómic gráficos Si está 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 Diferente Está Agradable Eso sí Hay que ponerle Mucha atención Yo me perdí Un poquito De vez en cuando En la historia Pero Pero sí A mí Mis partes Las partes Que me encantaron Fueron Obviamente Las mágicas Cuando sale Su padre Lobo Eso Me gustó Mucho Y eso Creo yo Que fue lo que Más disfruté Y también Su relación Con la Con su Este Avatar Este Curioso ¿No? Como su asistente Cibernético Ahí que tenía Pues te digo Me gustó Cuando vi Que lo Propusieron Yo Pues yo Brinqué Yo también Entonces Pues está 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 Recomendable Oye Pues los cuentos Que le platicaba El chamán También estaban Padres ¿No? Sí Hay mucho Es que te digo Tienes que leerlo Despacito No es algo Que te lo eches Así Bueno Si te lo puedes Echar de un jalón Pero yo prefiero Leerlo así Despacio Despacio ¿Ya ves Abraham? Despacito Con calma Abraham Danos tus conclusiones Pues sí O si quieres todavía decir Otra cosa de spoilers No, estoy de acuerdo Que Como dijo Mauricio Estas historias Que le contaba Su padre adoptivo Insisto Al principio Tiene este parto Hay este sacrificio La madre muere Temunjin nace Marcado Su padre Este chamán Que tiene la visión Y lo recoge Lo enseña a ser chamán Y lo educa Como Las grandes Culturas Nos educan A través de su mitología Nos están enseñando El mundo Nos están hablando De la naturaleza De los seres humanos De eso se trata Cada historia Que le cuenta Entonces Sí es muy padre Es muy bonito Se ve que hay un Trabajo De investigación Muy fuerte En el tema De mitología Me hubiera encantado Me hubiera encantado Que en algún momento Apareciera uno De estos Críptidos Uno de mis Críptidos Favoritos Que es El gusano De la muerte De Mongolia Que hay gente Que dice que existe Me hubiera encantado Ver a Temunjin Enfrentando Al menos En una página A una De estas criaturas Legendarias Pero mucho Del folclor Que se comenta Yo no lo conocía Entonces Como un tema De vamos A adentrarnos En una mitología Nueva No tan No tan popular Como la La mitología Griega O la mitología Escandinava Este O incluso La japonesa Se me hizo muy chido En la parte De investigación La parte literaria Toda la La aventura Que este niño Que quiere ser chamán Tiene que aceptar Su destino De convertirse En el hombre Que volverá A unir A todas Las tribus De Mongolia De un heredero De lo que Recuerden El imperio Mongol Llegó a ser En su momento El imperio Más grande Del mundo Y decían Que bajo El régimen De los Canes Una mujer Desnuda Podía caminar De un extremo Al otro Del imperio Con una vasija De oro En su cabeza Y nadie Le iba a hacer Absolutamente Nada O sea De ese tamaño Era la La El orden Férreo Verdad Era un Era una Era un Eran muy severos Los castigos Había pena de muerte Por todo Este Pero el orden Se instauró Y recuerden también Que el nieto De Gengis Can Y cuando hablamos De Gengis Can Pensamos siempre En este tipo Brutal Y salvaje El lobo El lobo Azul El Sekigahara Pues en realidad Su nieto Fue Kublai Can Cuyo Nombre Es sinónimo De sabiduría Paz Meditación Y uno De los más Grandes Emperadores De China Y es La misma Línea De sangre Entonces Es bonito Internarse En esta Mitología El arte Es maravilloso El misticismo Que se respira En toda la Historia Es Yo creo Mauricio Mencionaba El tema Del realismo Mágico Yo creo Más bien Que no es Realismo Mágico En el sentido De que En la Era mitológica O en la Era antigua Para los seres Humanos Era normal La coexistencia Como el día De hoy En Linares La presencia De las brujas En las lechuzas Sigue siendo Algo de todos Los días Bueno En realidad En este mundo Desplazado Por la Era industrial Y el pensamiento Racional Sobre todo Ya no tenemos Esta idea De que Convivimos Con los espíritus O sea No está El espíritu De mi abuelito Sentado en la sala Y me pide cigarros Y le digo No estés chingando Abuelito Ahorita Están bien caros Los delicados O ya no se fabrican Los que a ti te gustan Que es el realismo Mágico Como si este mundo Previo Se hubiera prolongado Hasta nuestros días Cosa que Pues como ya Dije Por el tema De la racionalidad Y la industrialización No es De ahí la novedad De que Todo esto Que era natural En aquellos tiempos Llega García Márquez Y nos lo vuelve A presentar Y decimos Ah mira Es una corriente Literaria latinoamericana Este muy novedosa Este muy novedosa Si pero en este momento De la historia Del que estamos hablando O cuando hablamos De nuestros pueblos originarios Pues es parte De su cosmovisión Está ahí Y eso es lo Lo normal No Entonces este Bueno La obra Se sostiene Por sí misma Como siempre Excelente Recomendación Mauricio Genial Y mi conclusión Otra vez Como siempre Léanla Acérquense A otro tipo De historias No todo Tiene que ser En nuestro Canon de visión Del mundo Occidental Hay que Beber de otras Mitologías Beber de otras De otras fuentes Para tener Ideas Distintas Contrastarlas Que eso es lo Lo bonito de la vida Y poder Con un pensamiento Crítico A lo mejor Cambiar nuestra Forma de pensar Abrirnos a otras Formas de pensar Creo que estos autores Lo hicieron Lo reflejaron Y para mí Está excelente Es una historia Épica Llena de acción Romance De aventuras De misticismo Que definitivamente Insisto Que buena recomendación Para llegar a mi conclusión Primero voy a decir Algo de De los spoilers Ya decía Mauricio Que a él se le figuraba Como que tenía Influencia de Topi Yo lo veo como No que tenga influencia Sino como que Lo veo como Si hiciéramos Una línea Entre Topi Y Ricardo Peláez Se me hace mucho Este estilo De dibujo Y hay una escena Que me gustó mucho Que es que Después de que Temudín hace Un ritual Funerario Va caminando Por el bosque Y de repente Se encuentra Con este espíritu De lobo Con el que Con el que se pelea De hecho lo muerde En el torso Y de ahí Vemos un corte Porque para eso Estaba caminando De día Ya está en la noche En una cueva Que es cuando Conoce justamente A este espíritu Del bosque Esta mujer Pero cuando La conoce Como que tú Te quedas A ver A ver A ver Esta será Espíritu Esta tiene Algo onírico Si es real No lo sabes Porque pues Está No se ve Muy espiritual Si está Si está en una cueva Que es lo raro Tiene velitas Por ahí Pero está vestida Él está haciendo Como algo de comer Lo está cuidando Y él le pregunta Y este Bueno ¿Tú quién eres? Y ella no le contesta Así a la primera Pero el Temudín No crean que es muy Muy Como podríamos decirle Muy solemne En la historia Él es medio contestón Te cae bien el Temudín Porque Ay estás preciosa Se hace enseguida De aventado Tiene Tiene como Con un carácter Muy alegre Obviamente Cuando tiene Las escenas dramáticas Y todo Pues sí Se va A ese tono Pero Temudín Normalmente Como que Como que Dice lo que le nace Y eso Eso lo hace Muy simpático Al personaje Y ya después De que tiene Su noche de pasión Con la Con la chica Con el espíritu Entonces ya Ella le comenta Pues es que yo soy Uno de los tres espíritus Que yo soy Que tu padre es el del lobo Que yo soy el del árbol Y que pues yo Me estoy dedicando A enseñarle a los chamanes Y ya te hace la explicación Pero no viene esto enseguida De hecho Esto que les estoy platicando Ya es como por la página 50 De un tomo De casi 90 páginas El primer capítulo Y ese tipo de sorpresas A mí me gustan mucho A mí me encantaría Ver esta historia En videojuegos Sería un juego Muy bonito De ir llevando Y pues nada La conclusión Es igual que la de La de Abraham Acérquense a estas obras Léanla Búsquenla Vamos a decir de nuevo La ficha técnica En Francia Esto lo editó Daniel Maguen En España En español Se editó Primero Editorial Norma Sacó el primer tomo solamente Y luego Space Man's Project En el 2015 2016 No me acuerdo en qué año fue Ahí tú nos dirás Mauricio Hizo el Kickstarter Y entonces publicaron Y entonces publicaron los dos tomos Que aparte vienen La edición venía En la parte media Con notas Y con ilustraciones Extras Aparte del cómic Los autores El escritor es Antoine Ozanam Y el ilustrador es Antoine Carrión Y pues ha sido todo Abraham Tus redes sociales Bueno pues como ya lo saben A mí me pueden encontrar En www.fantasiasparanoctambulos En Twitter En Instagram En Facebook Como Cuervo Oscuro En Twitch Como TheRealCuervo Oscuro Y Pues ya saben La casa de Este El Tonight Podcast Mi casa Tu casa Todos los domingos Cuando hagamos programa Mauricio Tus redes sociales ¿Dónde pueden contactarte? Como Mau Rodríguez Con W Mau Tanto en Facebook Como en Instagram Perfecto Tony Tus redes sociales ¿Dónde te puede seguir la gente? Ah Yo me muevo mucho más En Instagram Es Reign of Doom Todo junto Y Y es más o menos lo mismo Tony Sandoval De Facebook Entonces Trato de Poner cositas Seguido Así que pues Y doy noticias De donde voy a firmar libros Y todo eso Que pues como acabo de sacar libros Ando en esos En esos Menesteres ¿No se dice? ¿Sí no? ¿Sí? Sí, sí, sí Oye que hay que conseguir ese libro Para reseñarlo Porque unas imágenes Que nos pasaste por ahí ¡Oh! Órale A ver cuando Ya nos tocará reseñarlas Sí, a ver Parece que va a salir en español Pero Pero sí, sí Las Hay que ver Ya cuando salga en español Les cuento Les aviso Perfecto Oye Dices en español Pero te refieres A que lo planan Editar en España Sí, así es Ok En México No sé ¿Qué me preguntaron? Sí, me preguntaron Que si quien publicaba En México Pues no sé Yo no conozco Mucho más allá Aparte de Caligrama ¿No? Son pocas las editoriales Ahorita están empezando Con el fondo de cultura Pero agarraron Panini 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 Bueno, no sé Ya ahí es verano O sea Ahí será que se ponen las pilas También los de Panini Panini Estuvieron sacando algo de europeo Pero creo que no están sacando Bueno, ya no planean sacar nada Ahorita por lo pronto Dado que no les fue bien Con lo que sacaron Sí, pues es que La educación Para crear lectores Está Es como una misión muy dura ¿No? Ese sería un tema muy chido Para conversar Uno de estos días ¿No? ¿Cómo se podría hacer Este nuevos lectores? Porque yo lo estaba comentando Aquí en Francia ¿No? Que Que decimos Tenemos escuela Para hacer cómics Y nuevos autores Pero pues no No estamos haciendo mucho Por crear lectores ¿No? Entonces Esto Es tan interesante Como 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 tema Pues es que Es que El camino parece Es como cíclico ¿No? O sea ¿Qué hacíamos antes Para generar lectores? Pues Había que llegar A A A todo público Y la manera de llegar A todo público Es a través de De un producto bueno Y barato ¿No? Y Y bien distribuido Claro, claro Pero Pero vamos Me refiero a que Hoy día Este Cuando alguien Cuando algún chico Le dices Oye Pues un tomo europeo Te vale 500 pesos Sí Por decir un precio Eso por decir un precio Porque hay unos que están Casi en los mil varos Cabrón Ah no Pues sí lo sé No sé Incluso aquí Claro Pero ayer estaba Firmando en una tienda De una amiga Y justo platicábamos Este tema ¿No? Porque Muy curiosamente Llegaron muchos niños De entre 10 11 12 años Y se llevaban mangas O sea ¿Por qué? Pues porque los mangas Te cuestan 7 euros ¿No? Sí Y se sacaron Toda la colección De Spider-Man Esa que leíamos nosotros ¿No? Este Que se acaba Editorial Novedades ¿Quién se acaba? O sea Sí Novedades Principalmente sí Este Sacaron Todas esas sagas La de La última Por ejemplo La última cacería De Kraven Y es que está bien chida La sacaron en tomitos La sacaron en tomitos No sé de cuántas páginas Unas cuarenta y tantas páginas Es como Pues un Un álbum Chiquitos Con portadas rígidas Eso sí Pero cuestan también 7 bolas Entonces yo veía Los descuincas Que llegan Y se los llevaban Como si fueran mangas ¿No? Y dije pues es ¿Qué es eso güey? El chamaco No tiene mucho varo Entonces había Había un par de niños Que me daban mucha risa ¿No? Llegaron Vieron los mangas Y Y Este Y luego vieron el esperma Y hablaban entre ellos Pero Nos daba risa la conversación De los descuincles ¿No? Y este Y llegaron como Tres veces Y contaban las Se compraron uno Y contaban las moneditas Así como las hacíamos Nosotros ¿No? Este Me dio como mucha nostalgia Verlos ¿No? Entonces Este Ahí contando Las moneditas ¿No? Para comprarse un tomo Y ya al final Se ve que uno de los dos Convenció al papá Y el papá llegó Y les compró Un bolche de cinco Pues o sea Órale Y ya se fueron Pero Pero es que es eso ¿No? Le contaba a mi amiga Que Que eso hacíamos nosotros Cuando estábamos Chamacos Había material barato Pero como dices Como dices tú Que tenía que ser Este Pues tiene que ser De buena calidad Pues o sea No cualquier chingadera O sea bien hechos Pero baratos Sí Oigan Digamos que ya Antes de que Le sigan Estábamos con las Conclusiones Y no fue Y no al tema Que Miguel Cierra el programa Esto se sigue grabando Igual y ahorita Seguimos con ese tema Porque si No pero está bien Está bien No pero dentro Del mismo programa Miguel No hay bronca Pues es que Es que es parte de O sea los cómics Tienen que llegar A la gente Y si es cierto No No están llegando Y el precio También es de repente Es por ejemplo Mira Estamos ya en la era digital Y tú te quieres Comprar un cómic Digital Y casi te cuesta igual Que el impreso Cuando el digital Pues no No gasta en distribución Y no gasta en papel Porque te lo quieren Ahora lo mismo No yo sé que hay una Una onda así De que no Pues es que las tiendas Se van a quejar Y todo eso Pero eso facilitaría mucho Por ejemplo Tener ediciones europeas A la mano Las pagas por ahí Ya las estás leyendo No Primero perdón Por ser tan cuadrado Este es mi Es mi trastorno De este Es mi neurodivergencia La que he visto Pero fíjate Ahorita decías Algo bien importante Y yo siempre lo he dicho ¿Por qué diablos El libro digital Que como bien dijiste Se ahorra papel Se ahorra distribución Es casi del mismo precio Que el libro impreso No Quieres que el libro El libro digital Sea popular Y no te lo estén pirateando Dale un precio Sumamente accesible Tírale a decir Quiero Quiero vender Este un chingo ¿Qué es lo que pasó Con Con Comixology Con Amazon Con estos servicios De lectura Por suscripción De Marvel Tú pagas No sé Cinco dólares Una cosa así Y tienes acceso A una librería Muy grande En digital No eres dueño De nada Lo tienes que meterte A Comixology O a Kindle Para poder leer El libro digital No estás bajando Un PDF Que luego puedas Compartir Tienes que entrar A la página Como Netflix ¿No? Tienes que entrar A la página A la plataforma Para poder tener acceso Sin embargo Pagas Una cantidad Este Aceptable Y estoy de acuerdo Con lo que dice Tony No No podemos decirle A un chavito Que como nosotros De en esa edad Pues juntamos Lo del domingo Que me dio la abuelita Y lo del dinero Del lonche Que no comí en la semana No compré En la semana Mis taquitos En la escuela Porque tenía Esa semana Que comprar el cómic ¿Cómo hablas A esa economía? Tienes que tener Precios Que sean muy accesibles Está muy chido Lo que dices De que salieron Estas recopilaciones Económicas Pequeñas De Marvel Que los niños Pueden comprar Y por ahí Va la tirada Pero para poder Bajar costos Tengo que decirlo Pues hay que subir Tirajes Y no es lo mismo Invertirle 20 mil pesos A mil cómics En blanco y negro Que 50 mil pesos A dos mil cómics A color Hablando como independientes Sí, claro O sea Se necesita Ya de un Pues que haya Que haya un público ¿No? Para Para Muy difícilmente Se va a hacer ¿Verdad? Pero pues se puede ir Haciendo poco a poco A lo mejor No sé Está grande Ahí el Lo que pasa Lo que pasa también Es que tenemos Desde cuándo Tony Tú te acuerdas De en aquel momento Cuando sacaron El Blackie Los noventas Cuando viene Este renacimiento Del cómic Del cómic Del cómic de autor Después de De este periodo De los ochentas Y los setentas Que el cómic de autor Sobre todo los ochentas Que el cómic de autor En México Se fue a pique Pero luego Bien en los noventas Venimos otra vez Con cómic de autor Que era una gran tradición En México Y resulta que Estamos nosotros Picando piedra Porque ya no hay Una industria La industria Ya colapsó Por su propio peso Y entonces Otra vez Partimos de cero Pero oye Estamos hablando Que eso fue hace Treinta años Y ahorita Las reglas del juego Han cambiado enormemente Y como dices Hay gente que tiene Su fanbase Por Facebook Por Instagram Por Webtoons Y que luego Vienen las editoriales Y cómodamente dicen ¿Cuántos Cuántos lectores tienes? ¿Cuántos likes tienes Por cada publicación? No, pues tengo Cien mil Ah, bueno Pues con que le venda A diez mil De esos Hace diez por ciento Yo ya recupero La inversión del libro Entonces Como que el camino Para que el editorial Te voltee a ver Es Eres un booktuber Eres un youtuber Eres un ilustrador Eres un influencer Que tiene un chingo De seguidores Invierto en ti Porque es venta segura Y es terrible Porque mucho material Que te genera Ese Esa atracción Pues es Refritear Y refritear Y refritear No estoy diciendo Que todos los que hagan Webcomic O todos los escritores De online Hagan fanfiction O hagan tiras Sobre el mame Del momento No todos lo hacen Pero esos poquitos Que hacen de autor Pues es el camino Que han seguido Es un tema complicado Pero Mira lo que si podemos hacer Y pedirles a quienes nos ven Dejen un comentario Con sus ideas O sea Ustedes que considerarían Que ayudaría A que los cómics Se vendan más O que lleguen Hasta su ciudad O que tengan Una mejor distribución Yo creo que el primer Granito de harina Es justamente Pues Siendo Dejando un poco La modestia Lo que hacemos Aquí en el Tonight Podcast De estar recomendando Obras Que no necesariamente Son tan conocidas Y el boca a boca ¿No? El de Oye ya viste este cómic Oye que bueno está Que buen dibujante Que buena historia Que se lo recomiendes A algún compañero A algún amigo Alguien que sepa Que le gustaría Del tema Y así A irnos recomendando Para que Se vayan Conociendo más Estos autores Estas obras Y se vayan vendiendo Obviamente los cómics Es un trabajo Muy difícil Hay que buscarle Pero En algún momento Va a explotar esto ¿No? Los capitalistas Van a encontrar ahí Un punto Una mina De oro En este arte De hacer cómics Y van a decir No pues hay que invertirle Yo soy optimista En ese sentido Esperemos que en algún momento Llegue Lleguemos a esa situación Y que ya no estemos Pensando En cómo que llegara A los lectores Sino en que Tengamos más tiempo De hacer más obra Ojalá sea así No me resta más Que agradecerles A quienes nos oyeron Aquí platicar De este cómic Y también de este De este problema De la distribución Del cómic Y pues les doy las gracias Mauricio Tony Abraham Por estar platicando Aquí de Temudjin Y Pollicio Nos va a mandar A la música Se ha terminado Este episodio No, no se pongan así Recuerden que el siguiente domingo Tenemos otro gran episodio Aquí En el Tonight Podcast Nuestras páginas Pues justo ahí en Facebook En iTunes En YouTube Y en iVox No se encuentran así Tal cual como Tonight Podcast Déjenos comentarios Reseñas Valoraciones Estrellitas Pulgares arriba Ya lo saben Todos Bienvenido Las páginas De un servidor De quien les habla Que soy Miguel Ángel Hernández Me encuentran en Facebook Como Miguel Ángel Hernández Art En Twitter Estoy como Miguel A-N-G-H Y en Instagram Estoy como Miguel Ángel H-D-Z Art Donde dejo mis trabajos Como autor de historietas Muchas gracias por vernos Muchas gracias por oírnos Y nosotros nos vemos Y nos oímos El siguiente domingo Chao